¡Hola! ¡Suenen las palmitas! ¡Suenen, suenen! ¡Suenen las palmas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Como se mueve, como se mueve, como se mueve! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Puro agua, puro agua! ¡Eso! ¡Bailando sabroso! ¿Dónde está la gente en la salida? ¡Eso! ¡Un poquito que nos estemos invitando, por favor! ¡Bailando sabroso! ¡Eso! Y seguimos, seguimos, seguimos ¡A ver, los bailadores, San Juanitos, arriba y subamos!